Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Ana García de Hernández, esposa del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. La ex primera dama ofreció un discurso de gratitud a todos aquellos que creen en la inocencia del exmandatario hondureño. Mi gratitud a todos aquellos mensajes de solidaridad y oraciones que nos apoyan cada día y nos dicen cuánto añoran el gobierno de mi esposo Juan Orlando. Juan Orlando es inocente y volverá pronto, expresó Ana García de Hernández, ex primera dama de la nación. También en el video aseguró nuevamente que la extradición de su esposo sucedió a raíz de una campaña de odio, desinformación y mentiras. Hola, no me voy a cansar de agradecer a todos y cada uno de ustedes que nos están viendo por sus oraciones, por sus muestras de cariño y solidaridad que nos mandan todos los días por las redes sociales o en mensajes o en persona nos lo dicen. Gracias de todo corazón, porque sus palabras nos alientan en momentos que son muy difíciles para nuestra familia. No solo tenemos que enfrentar la venganza de los narcotraficantes, la conspiración geopolítica en contra de mi esposo por haber tomado decisiones valientes en beneficio de Honduras, y la negociación política por medio de la cual lo sacaron de este país, sino que todos los días tenemos que ver una campaña sistemática de odio, de desinformación y de mentiras alrededor del nombre de mi esposo. Es como que si algunas personas no pudieran estar si no mencionan a Juan Orlando, o no valen por ellas mismas si no mencionan a Juan Orlando. Es de cobardes hablar de alguien que hoy no está aquí para defenderlo. Y saben lo que demuestran? Que les importa tanto que no pueden vivir sin mencionar. Pero yo agradezco su solidaridad, que nos ven, que nos escuchan. Gracias por creer en nosotros, gracias por creer en Juan Orlando y gracias por cada uno de sus oraciones. Porque el poder de la verdad prevalecerá. Y Juan Orlando, quien es inocente, muy pronto volverá a casa. Que Dios nos bendiga. Esta es una vez más que se ha aplazado el juicio para el exmandatario hondureño, que fue extraditado a Estados Unidos en abril del 2022. El juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández fue reprogramado para el próximo 5 de febrero de 2024. Además, se reprogramó el juicio contra el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, y el exoficial Mauricio Hernández Pineda, con quien el exmandatario comparecerá en conjunto, relacionada al análisis de información clasificada, obligó al juez a extender los plazos. Asimismo, cabe recordar que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York presentaron retrasos en la entrega de información clasificada por los voluminosos materiales de descubrimiento. Denunció un patrón de demora por parte de la Fiscalía, que viene ocurriendo desde hace más de un año. García sigue asegurando que su amado es víctima de una conspiración de narcotraficantes, que de alguna manera se están cobrando el haber sido entregados a la justicia norteamericana y de ser perseguidos en el gobierno del patrón de Honduras. Asimismo, se está a la espera de la reclamación de las próximas audiencias donde el exmandatario comparecerá previo a su juicio. El expresidente de Honduras en los periodos de 2014-2017 y 2018-2022 es acusado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por tres cargos. El primero es la conspiración para importar cocaína, el segundo es posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos y conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos. De acuerdo a las investigaciones, el exmandatario participó en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Si es encontrado culpable, esto podría tener un impacto significativo en la política hondureña y en la percepción internacional sobre la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en el país. Además, este caso también pone a prueba la relación entre Honduras y los Estados Unidos. Si vuelve o no será decisión del jurado. El hermano del expresidente que guarda prisión en los Estados Unidos, Juan Antonio Hernández, no testificaría por no estar disponible bajo su derecho a la quinta enmienda por ser posiblemente incriminado en más delitos. Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York envuelven en esta documentación a la Corte Suprema de Justicia, Fuerzas Armadas, Partido Nacional, Ministerio Público, Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, como parte de las organizaciones que supuestamente apoyaron al expresidente. En la Corte Sur de Nueva York se espera tener más de lo previsto, ya que en la audiencia habrán nuevas evidencias e informaciones fuertes, las cuales en nada benefician al expresidente Juan Orlando Hernández. De las fiscalías federales de Estados Unidos es un proceso muy cuesta arriba. Muy pocos logran salir declarados inocentes. La ley de Estados Unidos en cuanto a estos cargos que enfrenta es sumamente difícil salir declarado inocente porque estos cargos más bien fueron diseñados justo para casos como estos. Que ha llevado el caso de cerca en los Estados Unidos, Jeff Ernest ha dicho que dependerá de las declaraciones de algunos políticos que ya se encuentran en proceso de juicios en ese país. La esposa del expresidente Juan Orlando Hernández expresa la preocupación a través de un comunicado el cual lo lleva presente sin contar que lo que acontece tendrá complicaciones para el proceso en contra de su esposo, el cual dice que es una injusta acusación que desea que la verdad salga a la luz. Pero la versión de los hechos han cambiado radicalmente. Y Jeff, como se le conoce, está en serios problemas. El país estadounidense tiene nuevas acusaciones sobre la mesa en contra de Juan Orlando Hernández. La esposa del expresidente Juan Orlando Hernández a través de sus redes sociales compartió el último mensaje que dejó su pareja antes de ser extraditado. Hoy quiero compartir con cada uno de ustedes un mensaje de mi esposo Juan Orlando Hernández. Soy inocente. He sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta. Mi oración, la de mi familia y la de miles de familias sorprendentes, que la verdad se revela y prevalece en mi caso. Ustedes saben que trabajé incansablemente con el propósito de recuperar la paz de Honduras. Dimos nuestro máximo esfuerzo. Habrán nuevas evidencias e informaciones fuertes las cuales en nada benefician al expresidente Juan Orlando Hernández al hacerse público una serie de actos que nadie sabía, lo cual le traerá inconvenientes al patrón de Honduras. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.